Los volantes Andrés Felipe Balanta, Jason Tolosa y Gianfranco Cabezas son los tres jugadores con sello Sarmiento, campeones con Deportivo Cali en la Liga Profesional 2021, título que representó la décima estrella del equipo verde y blanco. Balanta disputó un total de 1.261 minutos en la campaña del título, distribuidos en 17 partidos, en los que anotó un gol. Por su parte, Jason Tolosa jugó 908 minutos en 17 compromisos, varios de ellos como titular. Mientras que Gianfranco Cabezas disputó dos partidos, teniendo en cuenta que por convocatorias a Selección Colombia estuvo ausente mucho tiempo. Sin embargo, Cabezas dio la asistencia que originó el primer triunfo del Deportivo Cali en la ruta hacia el título, un gol anotado por Andrés Balanta ante Santa Fe en Bogotá, en la primera fecha del certamen. Balanta, Tolosa y Gianfranco siguen el camino que marcaron otros jugadores forjados en la escuela, como Miguel Calero, Manuel Valencia, Mario Alberto Yepes, Freddy Hurtado, Giovanni Córdoba, Arley Betancourt y Óscar Díaz, también campeones con Deportivo Cali, destacando que los inicios de Rafael Dudamel como entrenador estuvieron ligados a la Sarmiento Lora. Yo estuve aquí en el año 2012, primer semestre del 2012, y era el director técnico encargado de la categoría sub-17. Y a la postre fui a la selección de Venezuela de la misma categoría, y todo un aprendizaje que me permitió luego llegar a la selección de mi país y salir subcampeones de Sudamérica. Cabe recordar que en esta temporada Deportivo Cali también fue campeón de la Liga Profesional Femenina, esta de la que hicieron parte siete jugadoras formadas en la escuela. ¡Felicitaciones campeones y campeonas!